No puede ser muchachos, le cayó el bar a mil pecas, le cayó el bar y va a doblar parte de él, va a doblar parte de él Voy a doblar diez Diez, ok, ya, ya, algo es algo Eso hubiera pasado si hubiera doblado el bar muchachos, ahorita tendría cien Que belleza Lo vuelve a doblar Bien mil pecas Va a pasar una cuanta, vamos a ver, vamos a ver como le va a mil pecas el maestro de la maquinita Bien mil pecas, uh muchachos, esta que gana mil pecas Lleva a completar la cien, aquí cuarenta, cuarenta más, cuarenta más por favor No, bueno, se queda con setenta muchachos, igual es una cantidad hermosa y preciosa de moneda Vamos a ver, vamos a ver si es capaz de seguir ganando o qué ¿Crees que eres capaz mil pecas, sí? A ver que no tiene siete Cuatro Vamos a ver que tiro va a hacer ahorita ¿Se atreverá a hacer un tiro grande o hará un tiro de una a todas? ¿Hará un tiro de...? Uy, 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 muchachos, cuidado que se viene Se viene muchachos, mil pecas ahorita tiene diez, ok, diez no está nada mal, lo puede doblar y puede ganarse más Bien, veinte muchachos, vacancísimo, buenísimo muchachos, buenísima, buenísima amigo mil peca Vamos mil peca, tú puedes, tú puedes, vamos, un poco más, un poco más Nada Mismo tiro, ok No, en esta ocasión le sale la cereza Bien, ocho Vamos con, vamos por ocho más, vamos por ocho más Si la consigo, no la consigo No la consigo ¿Qué? Lo va a gastar todo en un solo tiro muchachos Esto es espectacular, nuestro amigo mil peca va a arriesgarlo todo Y no le salió nada bien a mil peca, muchachos Bien, bien, casi que, casi que le da un infarto a mil peca Casi le da un infarto al pobre mil peca ¿Seis? Vamos, yo quiero que gane mil peca ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Vamos, mil peca, tú puedes! Tú puedes mil peca, acá te quedó uno Aguera ya Ya, ¿a qué le doy? A cualquier Vamos a hacerle ganar a mil peca aquí con la sandía ¡Ay, casito! Vamos mil peca, vamos Se va mil peca, señores Bueno muchachos, mil peca se fue Pero yo voy a intentar ganar algo de lo que mil peca dejó Uy, pobre mil peca, muchachos Pero Él empezó ganando y demasiado, muchachos ¿Saben lo que es tener un bar 50? Doblar parte del bar 50 Volverlo a doblar, ganar Y de ahí volverlo a doblar Pero ya perder, pero no perder tanto Uy, la muna de 25 tenía Vamos a hacerla para acá arriba Buenísima Buenísima muchachos Vamos a hacerle ¿Cuántos tiros? Lo voy a hacer Uno o dos tiros Dos tiros y ya me retiro Me retiro, muchachos Me retiro después de estos dos tiros Que puede que Imagínense que me salga otro bar Yo me pongo feliz O sea, prácticamente estaría ganando la plata De nuestro amigo mil, dos mil, tres mil peca Así que ojalá que sí, ojalá que sí Vamos a ver 35, sí Ah, hasta las 36 puede llegar Vamos primero un tiro de 6 para tener dolor 50 primero No Vamos ahí Dame, dame plata por favor Maquinita, te lo ruego Ay, casito Casito, casito Muchachos, casito 20 Vamos, bar Nada No, no me quiere Me da esta máquina Nos va a dejar chiros A mí, a mil peca, muchachos Esto, esto es Esto no se puede permitir No, voy a ponerle un poquito más Lleva un poquito más Un poquito más y me voy Bueno, muchachos Voy a jugarle a esta Voy a jugarle a esta Vamos a empezar así De la misma manera Por favor, dólar 50 No te pido más Eso Eso me gusta 6 luces 7 Qué Qué bestia Puede que esto sea el peor error de mi vida Muchachos Bueno, no el peor error de mi vida El peor error De hoy día Que he tenido También puede que sea el mejor Acierto Fue el peor error, muchachos Lo acabo de perder todo Como mil peca Por tonto No puede ser Es que la plata Así sin querer Así que espero que les llegó Todo el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima, amigos Chao, chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse